Puesto 15 Exclusivo Único medio El fichaje oficial para la nueva temporada de campeones del ring del Paladín de la Justicia El Caballero Caballero Rojo Estamos aquí en esta mesa con el señor Rubén Ocia el señor Caballero Rojo y el señor Nicky Cruz dispuestos a firmar el contrato para el gran desafío de esta lucha, de esta reunión Señor Nicky Cruz, tenga la bondad de firmar, por favor Vamos a ver este gran desafío por intermedio de todos ustedes y de la Federación Argentina de Lucha, señor, por favor, si es tan amable nos firma usted como representante de la Federación Argentina de Lucha Ahora Caballero Rojo Ya vamos a ver en el mismo programa el desafío que firmó Caballero Rojo con el señor Nicky Cruz Todo en orden Entonces ya quedamos a vuestra disposición porque creo que ya va Lo del Caballero, eso es una mentira En Puerto Rico lo conocen como una señorita Yo no sé qué está usted pensando Quiero que lo aclaren el ring Quiero que lo aclaren el ring No, 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 no creo que lo aclaren ahora Bueno, yo creo, espere, 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 espere Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo directamente en el ring, por favor, señores No se pongan mal Chicos, en un ratito vamos a estar con la lucha final a tres puestas de espalda Con el Caballero Rojo y Nicky Cruz Aquí, en Campeones del Ring Nos vemos